Música 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 entonces el dueño fue porque supuestamente el dueño fue y me le quitó el radio que me costó cuatro mil pesos y la batería de seis mil quinientos pesos que hace tres días que yo la compré y se la robó entonces yo quiero que me busque la batería y el radio bueno estaba él iba cruzando por ahí mismo por la bienvenida fuerte y los muchachos me encantaron a ver y lo agarraron entonces se le sacó y se metió a la fertería hilario y dice que está en la frente en la bienvenida en el teléfono porque tu nombre es mi nombre es hay en la bienvenida fuerte y la 4